Una combinación entre desveladas, fiestas, trabajo y demás. Hoy es martes 4 de abril del 2023. Andamos todavía acá en Topic, Kansas. Y pues bueno, les cuento, les platico que vamos a trabajar. Vamos a ver trabajar a estos muchachos que ya entreguen ese baño porque necesito que sigan al que sigue. Ya le está cayendo más trabajo y pues ahí les dejamos otra vez el número telefónico porque andamos en el Tayo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿El Tayo o cómo se llama? ¿El Tayo? ¿El Tayo? ¿Ya ves? Le vamos a poner el brown. Como la mosca, ¿verdad? Ellos van a trabajar dando muy curro, un suéter y todo, muy a gusto. El día está excelentemente bien bonito. Y pues aquí les dejo los videos de un pedacito de anoche y un pedacito de hoy. Lo que vamos a hacer el día de hoy, pues hoy vamos con niña Consuelo, vamos a diferentes lugares. Así es de que estaba mirando, contemplando la luna y las estrellas, digo el sol. Yo me acabo de despertar, pero dejen les platico que ya nos hicieron unas casadillas bien buenas. La señora nena que se levanta con toda la actitud haciendo. Son las 8 de la mañana y ya habían almorzados nosotros. Ahora sí madrugamos muy temprano, una noche nos acostamos como a las 11 y media. Pero estábamos allá con Don Luis viendo los videos. Ya ni le grabé nada porque les da vergüenza, no se crean. Pues vamos a lo del día de hoy. Aquí les dejamos estos videos de anoche. Que saludamos a la gente del monte, de Montescovedo. Y a gente de Jerez Zacatecas que nos las topamos ahí de repente. Y pues les da gusto saludarlos. Que pasen bonita tarde, bonito día, bonito martes. Martes no te cases ni te embarques porque a lo mejor... ¿Qué dices? Pues bueno, ese es el dicho, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahí les dejamos los videos. Caminando por las calles de Topeca, Kansas. Oiga, miren más. Qué bonito es como una iglesia. Y pues conociendo, para que usted conozca junto conmigo. Vamos a donde andan trabajando estos machachos. Y hay casas bonitas también. No creo usted que no. Está bonito. Y les decía que pues también aquí hay lugares bonitos. Es un pueblito chiquito. Nos dicen, hagan de cuenta como estilo Jerez. Y si usted quiere ir a la ciudad, pues tiene que ir como a Kansas. Decirlo así, ¿verdad? Y pues que nos vamos el miércoles para California. El sábado nos vemos para allá en el Linzucharro, el Potrerito. Vamos a andar en Benaís, Peria y Beckerfield. Esos tres lugares vamos a visitar. Mandándole los saludos a la gente. ¿De dónde está el Becerro? En Benaís. En Benaís. A ver si los vemos, Benaís. Digo, Becerro. En Benaís. El próximo jueves. Ahí los vemos. En Benaís. El sábado en Becker's y luego Peria nos espera. Nos vamos hasta cuarto lugar. Nos vamos a ir a visitar Arizona. Oye, que me van a llevar hasta Arizona. No llenas. No llenas. Iba a decir a quién, pero no. Sí, sí llenan. Entonces, pues bueno, vamos a ir acá donde andan jalando estos muchachones. Muy oscuro a la mañana. A Doña Nena, gracias por las casadillas. Muy rico la canelita con leche. Luego grabé porque esos muchachos se levantaron ahora sí que oscura a la mañana. Y andábamos todavía dormidos, desvelados y sin ganas de hacer nada. Así literalmente ahora sí andamos sin ganas. El bebé que ya nos dio un tour por todos los lagos que tiene por aquí Topeca. Es muy inmensamente grande. Y pues bueno, quédense con nosotros que ya vamos llegando. Oiga, apaguen los ventiladores. Pues sí, ahorita está bien bonita la mañana. Ya se soltó un aironazo. Pero tremendo. Tremendamente. Así es de que nos vemos para allá, Belio. El miércoles en la noche. Jueves todo el día. Para que prepare la carnita asada llena en la privada. El jueves. Porque el viernes me voy para Esperia. El sábado para Bakersfield. El domingo para Arizona. Y luego me regreso a California. Y no, no, no. Hay que recorrer el mundo. Que al cabo, ahí te quedas. Y miren, todavía estos árboles florecen. Imagínense por eso. Bueno, vamos a ver estos muchachos que andan haciendo. Ya andan acá acabando. Ahora sí que el baño que les presenté en el video pasado. Les faltaba por ahí unos detallitos finales. Pero a ellos les gusta hacer los acabados bien hechecitos. Dejar bien limpiecito. Y pues que todo esté fríamente calculado. Pues bueno, para que lo sigan contratando. Y pues para que siga viendo. Jale, que hacen remodelaciones de baños, cocinas, garage, cuartos. Enfrente, atrás, adentro, afuera de todo un poco. Así es de que quédense con nosotros. Porque vamos a ver cómo quedó. 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 oigan pues venimos a la home depot vamos a comprar hay una pieza que les hizo falta y pues vamos aquí es para que quede el jale bien hecho bien terminado y ahora sí ya concluido con este esta remodelación de baño pues ahí les decimos que hacen de todo tipo de remodelaciones en cuestión de casas viviendas en las cocinas garajes cuartos de todo lo que usted quiera desde plomería pintura carpintería todo esos muchachos le hacen así que los son los mil usos ya sabrá usted vamos llegando aquí a la de home depot vamos a ver aquí unas cosillas que les ocupan y ya llegamos oigan que vamos a mandar los saludos a la raza de santa rita yo estoy seguro que me extrañan a todos pronto los vemos a plátano al plátano le mandamos el saludo al plátano a fatimita le mandamos allí al saludazo a a fátima a toda la gente que nos va a estar viendo a darío a toda la familia sánchez román román a todos en general ya llegamos ninguno ninguno vamos grabando venimos a madres que andas haciendo acá tu bebé chocala oiga pues de qué de tanta fiesta estos amanecieron igual pues que les hizo oiga venimos aquí al home depot y nos encontramos aquí al bebé pero pues vamos a comprar unas cosas que ocupamos y vamos a saludar a la raza ahorita regresamos ahorita lo vemos pues viejo a hacer los planes oiga ya nos pusimos aquí de acuerdo en hacer lo de hoy martes vamos a ir no te casen y te embarques les decía yo vamos a buscar lo que andamos buscando y pues andamos en la home depot así es de que vengan sé en que andamos trabajando hoy el trabajador y así es de que ya saben dejen vamos a ver dónde vamos las dos aquí ya te venden todo hecho mira cómo lo quieres y cómo no son las windows ahí dice mire en inglés es windows en español las ventanas por si usted no sabe que nos habla inglés ya sabe que yo soy su traductor vámonos veis donde en este yo ya voy adelante adelante se me quedó acá pues acá está lo que anda buscando ya lo hayates bueno ya venimos saliendo aquí de con tipo ahí estábamos saludando a toda la gente que nos acompañaba y este vamos a mandar los saludos a la gente de beckerfield que nos vemos pronto por allá el sábado ahí con el cholo en el potrerito de beckerfield california y también a la gente a los sánchez a esta señora maribel sánchez al cholo a sus hermanas a sus hermanos a lo toda la gente que va a andar en el potrerito este sábado se va a poner pasadito de lanza el sábado de gloria y puesto que querías mandarles los saludos a un saludo para mi hija maite de sánchez de pronto va a ser su cumpleaños feliz cumpleaños mi amor i love you pues ahí quedaron los saludazos a la princesa a la casa que en estos días pues va de cumpleaños vea cuántos va a cumplir diez once nueve cuantos son doce doce añotes por muchas felicidades a la maite los saludazos especiales hasta california ya está en califas aparte de papi tus tíos tus abuelos acá en topequecansas hasta california time che calorón que está haciendo la neta oiga ya llegamos acá del home depo por ahí nos encontramos al bebeto al don alberto al beto al bebeto y andan también en chinga trabajando nada ya comprando pintura que les faltó pues acá estos muchachos y de vamos bien ya vamos a mediodía y ahí la llevamos ahorita les vamos a poner el producto final de todo lo que conlleva esto de la de las remodelaciones oiga esto es un baño pero hay kitchen gallina en la novedad cocinas y demás y que frito como vamos a que estoy cansado y ya te vi me ha encantado vengo lo ahora le ponemos aquí el final y el asentado trabajan y 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 oiga pues ya terminaron a fin de cuentas el baño y 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 si es que para la casa no hay burro huevón 3 40 de la tarde y finalizando el trabajo que dijo el huevo del jale beautiful pues aquí ya terminaron un trabajo más satisfechamente garantizado y pues bueno para aquí les dejamos toda su información para que si los quieren contratar aquí en el área de tupec kansas de todo tipo en trabajo me vinieron a visitar y pues bueno vamos a saludar a la gente creo que es coco y víctor este vamos a saludarlos por primera vez algo por enfrente de la casa siempre salimos acá por un lado saben grande que las yardas a ver si son ellos si si son vamos a saludarlos hola doña coco gusto saludarle don víctor hasta que se dejan ver yo sé que andan al trabajo y trabajo y ocupados y demás y de menuda cómo está cómo está como saludar la comida andan en la comida cómo está oiga que se oye eso que es el reloj o qué viene siendo bien gracias a dios que vienen llegando los chiquillos de la escuela ya son las 4 la tarde hermanas los saludos a la gente que nos acompaña esta tarde la gente que nos va a estar viendo don víctor gracias por acompañarnos por visitarnos que hicieron lo posible de venir un saludo para la gente que nos va a estar viendo un ratito breve este pues un saludo ahí para toda mi familia a toño mi hermano en texas a la lola a mi nuera a mi compuño mi cuñada de él y al paso a todos los que nos conozco a seguir están por regados por donde quieran a todos y por que no vaya a haber distinción acá doña coco un saludo no muchísimas gracias y pues bueno el gusto es mío que vienen y se dan la oportunidad ya nos trajeron su cooperación porque les decía yo que aquí la gente de topeca a cansa son los que se van a encargar de poner la pólvora para el mero día de todos los huetes la pólvora del 22 de mayo ahí va a estar una pólvora bien bonita de mí se acuerdan y pues bueno ellos que ya también se reportaron y pues bueno agradecerles y que dios y santa rita les multiplique todo lo que hacen por su gente allá en santa rita que ya también la vida no es fácil y todo mundo puro y mi y mi y mi vida dicen por allá pero bueno así va a ser y pues bueno les deseamos pronto vernos por allá en santa rita ojalá ojalá y sea en mayo o antes o después allá los esperamos lo importante que allá son de ustedes de allá son está su casa imagínense aquí andamos nosotros de visita pero ellos allá su tierra su casa su familia y allá los esperamos doña claro que sí saludos para mis queridos hijos para todos mis nietos mi nieto a mera adriana mi hermana que está en el paso abel en juárez dos hermanos que tengo en el rancho ok a diana que la tengo aquí le mandamos los saludos que nos estuvimos comunicando con ella ella vecina de aquí de con en la familia sánchez aquí con estos muchachones y y sobre todo pues bueno los saludos especiales a todos los que nos van a estar viendo que allá están en santa rita muy muy dedicados a lo que acontece por acá de este lado del charco y pues esto es acá topeca cansas y pues muchas gracias a disfrutar mis primos por allá en en apa los sánchez a todos mis primos los saludos y para la otra voy a tomar en serio eso que dice poco de reunir a toda la gente y poner un lugar y que ahí caiga toda la gente sería sería bonito verdad porque ahí nomás que de pronto y otros ocupados y otros que no sabían que venía y otros que no sabían que aquí estaba gente que me ha dicho que aquí estás que quiero saludarlos por una cosa u otra no se ha podido pero todavía tenemos mañana para saber si podemos hacer otro saludito pues bueno muchísimas gracias gracias muchas gracias que llegan a descansar a la derecha mis hijos que era mi adrián y yerno lomeli iván a mi diana mis nietas mis hijos todos todos leslie mi lolita a la lola ya en texas le dan los saludos allá en texas a leslie a sus nietos a todos mi montoncito de nietos es un montón lola te mandamos los saludos échale ganas pronto nos vemos por allá en el santarrita.com échale ganas allá los vemos porque se va vamos a voltear santarrita de cabeza para que vean cómo son las fiestas en santarrita les vamos a poner todo lo que acontece por aquel lado ya falta un mes el próximo mes nos vemos allá ya está aquí que pasen bonita tarde vamos a continuar aquí nos vamos a despedirle con estos muchachones y nos agradecerles gracias a ustedes y enhorabuena gracias por venirnos a saludar que pasen bonita tarde y pues gracias por acompañarnos a saludar nos hicieron muchas gracias gracias y benditos de adiós muchas gracias y bueno ahí estamos echándole ganas y gusto saludarlos eh gracias a la gente de california que se acuerden acá de la de la tía a la tía coco gusto saludarlos don víctor échale ganas dios los ayude adiós gracias bueno ahí estuvimos grabamos poquito pero bueno aquí las pláticas que esto que aquello que el tío la tía cómo estamos cómo andamos que los enfermos las fiestas eh que sus hijos se graduaron aquí de esta escuela y no hemos ido allá a caminar porque ahí se grabaron eh las las hijas de de víctor de coco los hijos pues y pues bueno vamos a llegar acá hey cómo andas ven para acá órale ven si tú mándale los saludos a tu mamá y a tu papá que tiene vergüenza ni modo vámonos para adentro pues si no quieres acá está la otra bebecina no manda los saludos y te enseño el vídeo si no manda los saludos no 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 manda los saludos ir a la ranchera de allá de lo de luna jajajaja tú eres de lo de luna verdad porque de santa rita no weas cooking cómo estás pues aquí andan que arreglando y echando mecánica no les digo que estos son los mil usos ya comimos aquí estuvimos acá jajaja que que tienes ahí en esa hilera a ver enseña puras aguas frescas ya no tomamos estamos en cero alcohol para los puros mecánicos que van que andan arreglando aquí en este es ahorita a las cinco de la tarde no te estoy hablando a ti ciri relájate relájate por favor ok y este estamos en a con doña coco que vino don víctor le mandamos los saludos pues usted ya vio todos los familia pero más a rato vamos a ir a un parquecito vamos a ir con doña a consuelo con dora con anita con la gente que nos con cristel verdad con toda la gente de net hijos de de allá piren aquí están arreglando yo aquí estoy re a gusto relajado arreglan meca estas que son máquinas para cortar sacatero este es para lavar los de carga watch que van a ser pronto un car un carro watch que este nosotros nos despedimos de este vídeo pero nos vemos en un siguiente vídeo aquí en topeque cansas que los saludos a toda la gente de santa rita que por allá están pero si bien firmes a los vídeos lo que pasa y acontece por aquí en topeca y acá el ingeniero hable y hable por teléfono iren a ese lo ocupo de secretario iren déjenlo busco se me perdió ya no lo oye al secretario pero bueno aquí con san judita sadeo miren casita y vamos a continuar con un siguiente vídeo más desde topeca cansa hoy está haciendo un tremendo calorón de los mil demonios mucho calor y está nublado pero está siendo húmedo el calor entonces pues bueno miren ahí están los pájaros que yo buscaba que cantan aquí mucho pájaro así oídelo así es de que ya nos vamos a por allá el parquecito está haciendo humedad a todo lo que da hoy andamos en los tacos aquí en la telita en los tacos pues venimos a agarrar unos tacos que de tripa chorizo bobada quesadillas y demás y pues unos frescas ahora borritos y arroz ahí está en los quesadillas tacos tortas y cuando vamos a sentar a right here en inglés les puedo decir porque hay puro aquí puro norteño verdad que sí bebé ya todo puro inglés desde que me cuento cuando saludos bueno y tú frito los saludos allá para todos los que no te extrañen y al frito se está haciendo güero este cabrón ya no quiere mandar a no 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 hay don tixo dentro de una de asятся hay una loncha también nosotros con esos tacos de con irmaj el chiste es trabajar órale el te traga y traga y no engordan pues como le haces Es que voy al gimnasio, güey. Ah, sí. Ay, bien siempre. Bien, digo. Más que es lo malo que me andan echando, a mí. Qué tanto es tantito. Es un chile. Buen provecho, iré. Señor Burrido. ¿Qué es lo que está haciendo, güey? Oye, hoy fue un día espectacular. Nos fuimos por allí a los lagos. Mañana vamos con el consuelo, etcétera, etcétera. Pero pues vamos a ir poniéndoles ahí paso a paso lo que ha estado aconteciendo durante este pasaje. Tan bueno. En nuestro pasaje por aquí, por nuestro paso a Entopequecansas. No ardele. Nunca me gusta grabar a la gente, pero ahora les vamos a antojar porque dicen que están bien buenos. Dijo aquel. Ponte a comer y no graban. Pues no llega, mira. Nosotros estamos viendo. A ver a qué hora. Vamos a tomar un pedazo. No, pero trabajamos con ellos y hacemos la misma comida. Que le esperemos un poquito, dice la mujer. Eso que estamos... Bueno. Oiga, qué rápido. Se hace noche. 9.17 de la noche. Bendito sea mi Padre Dios Santísimo el Señor. Amén. Y nosotros con frío. Y nosotros con frío. Con hambre. A ver a qué hora. Estoy esperando a aquel que te haga la quesadilla. Dijo cachucha, tengo hambre y también mucho brío. Ahí viene ya. No, de veras, no regresamos a cachuchas. Ni ha de ver los videos, pero bueno, le mandamos los saludos a cachuchas. Bien famoso. Vamos a hacer su estrella allí en... Hollywood. En Hollywood, Santa Rita. Es todo. Miren nomás. Ataca, villa. Ahorita regresamos. Vamos a comer. Ahorita regresamos a la noche. Muérdele, muérdele. Oye, vamos hablándole a esta Alejandra. Porque me dio el número. Ahorita vamos a hacer business aquí. Cerro, güey. Cerro, aparente. Ataca, villa. Me comó los bigotes, güey. Ayer fuimos con Irma. Ahora nos toca... Y dice, ahí la llevamos. Ánimo, pues, viejones. Como Chinchay. Como que quiero. Saludos, buenas noches, buen provecho. A Montescovedo. Montescovedo, Zacatecas, a Jerez, Zacatecas, a la abuelita. A ver, ¿cómo se llama tu abuelita? No, no saben. Jesúsita. ¿De parte de quién? De Leonardo. ¿Tú cómo te llamas? De Leonardo. Leo, de Leonardo. Los saludos especiales, buen provecho. Miren, venimos a comer también acá. Y pues, Leonardo, ¿qué? Bermúdez. Bermúdez. ¿Y acá la señora de dónde dice? De aquí, del barrio San Pedro. Ah, los saludos a la gente del barrio de San Pedro. De puro centro histórico de Jerez, Zacatecas. Los saludos al barrio de San Pedro, ahí en la calle Oriente, a toda la gente. Ah, también, sí conozco, por eso le digo no. Sí, cada rato me han invitado, nomás que las fechas que ellos me piden no coinciden, porque ya tengo yo ocupado. Ah, ¿usted fue la que me habló? Oh, wow. Sí, ya estaba ocupado. ¿Cómo te miraba, veo? No, no sean así, pues tengo mucho trabajo, como quieren. Oye, se me vienen de Jerez para pasar a Calzado de Gloria, que no iba a ver, ya nomás agarré mi boleto. Que siempre sí, pues allá que se la pasen, nosotros sacan el de nosotros, voy con el cholo. Como quiera, me da gusto saludarlos, buen provecho, pásenla bonito y pues bueno, a la gente de Montescovedo los saludos especiales. Donde se da la, ahí tiene un letrero que dice que el águila, ¿qué? ¿Real o el águila? Sí, me dan el águila real. Bueno, pues buen provechito. Leonardo, que estés bien, gusto saludarte. Y arriba Zacatecas, porque no podemos decir Jerez ni Montescovedo, Zacatecas. Ándale, buenas noches, cuídense, hasta luego. Gracias. Oiga, pues ya comimos y nos estaban por allá. Sí, Uleire. Oye, ya tengo que aprender inglés yo, Cristo vencedor. No, pues ¿pa' qué nos íbamos si acá están acá con el cigarro, Uleire? Vénganse. Oiga, estamos aquí en los tacos muy ricos, acá piden tacos de tripa y de todo. Esta señora sí me acuerdo que me habló por allá en Montescovedo, que querían una fecha. No, a mí las fechas en diciembre las tiene que apartar desde un año antes. Les platico porque ya en este diciembre ya tengo prácticamente todo ocupado. Les voy a estar, sin más no recuerdo, en Lozaro. Tengo como dos o tres fechas. Hasta me invitaron a otros lugares más payas, no, ni me acuerdo. Ahí tengo la agenda, pero ya, ya tengo agenda abierta del mes de diciembre. Julio ya está lleno todo. Y pues, abril, acá seguimos. Así es de que, pues, muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a seguir aquí. Y pues, bueno, esto es parte de la historia aquí en Topeque, Kansas. Hasta luego. Hace una bonita noche. Nos vemos el día de mañana. Pues así usted dio, oigan. Por ahí estábamos comiendo unos ricos y deliciosos tacos aquí de la... ¿Cómo le llaman la taquera esta? ¿Cómo le llaman? ¿El qué? Del guitarrón. Del guitarrón, pero la lonchera. De la lonchera del guitarrón. Y pues, bueno, aquí nos encontramos con gente de Montescovedo, Zacatecas y de Jerez, Zacatecas. Ahí del barrio de San Pedro. Pero, ¿qué le iba a decir? Pues, bueno, ya fuimos a dejar aquí al bebé, a su casa. A dormir como bebé. Ya bien cenado. Todo muy bien. Nos paseó muy a gusto por allá en el lago. Anduvimos para arriba y para abajo. Y el día de mañana nos vemos por allá con Doña Consuelo. Y a dormir se ha dicho. Porque ahorita en este momento son las 11 de la noche. Hora local. En México son las 10 de la noche. Y en California son las 9 de la noche. Y en China las 6 de la mañana. Y así nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!